En la ciudad de León suman nueve espacios centro de impulso social que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. El más reciente, ubicado en la zona de los castillos, beneficiará a más de 12 colonias a la redonda. Más allá de los 17.9 millones de pesos, los 18 millones de pesos que los vale, porque aparte, como lo digo siempre, ese dinero de ustedes sale de sus impuestos, no los puso ni el alcalde, ni un diputado, ni yo, sale de sus impuestos, vale mucho la pena por esta sencilla razón que tengo a mis espaldas, y que impulso, no solo es el nombre, como decía el alcalde, es desde la imagen, tiene mucho que ver, y siempre platico. El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, llamó a la población a cuidar de este espacio que beneficiará a 2.600 personas con talleres, biblioteca y preparatoria. El nuevo espacio tiene un monto de inversión de 18 millones de pesos. Podemos mencionar que a la par de este espacio fue entregado otro centro de impulso en la unidad médica, en Lomas de Echeveste. Ahí vamos, el noveno, la ciudad de León, para atender más o menos 2.600 personas mensualmente. Y aquí se refleja claramente la política del estado de Guanajuato, de no trabajar para las y los guanapatenses, sino trabajar con los guanapatenses, en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos. Que aquellos programas asistenciales, aquí no son una realidad. Aquí nos ponemos a trabajar todos, nos ponemos a chambear, nos ponemos a capacitarnos, a habilitarnos para tener más habilidades y poder enfrentar la vida de manera diferente y ser un ejemplo para las siguientes generaciones. Y este centro de impulso, como ya lo comentaron hace un rato, impactará a muchas colonias, almas, corazones, familias, que harán un nuevo proyecto de vida. TV4 Noticias